Aunque parezca difícil de creer, existe un personaje con más fuerza que Robert Parr. Este es el caso de Bloke, la super más fuerte que Mystery Increíble. Antes de que alguien diga esto... ¡Soggy! ¡Ella es un hombre disfrazado! O esto... ¡Eso es una mujer! O esto otro... ¡Arenita es una chica! Tengo que decir que sí, está completamente confirmado que Bloke sí es mujer, solo que en la película todo el tiempo la vimos transformada. Pues a diferencia de su cuerpo musculoso, su físico original es más pequeño, lo cual se comprueba en Lego, pero sobre eso hablaremos más adelante. Ahora bien, comencemos. Como saben, el archivo de la Agencia Nacional de Súpers que están a punto de ver no es oficial, sino que yo mismo lo creé con base en lo visto en la película. Información oficial de Disney y Photoshop. Así que, para mí, el tipo de poder de Bloke no sería tan alto debido a que es poco versátil. Su fuerza obviamente estaría al tope, su condición e inteligencia ni de chistes son las mejores, al igual que su habilidad, mientras que su indestructibilidad estaría al máximo. Esto coloca a Bloke como uno de los personajes más fuertes de la franquicia, pues los únicos héroes con este don eran Metaman y, claro, Mystery Increíble. El problema es que Metaman no era invulnerable, así que se podía romper los huesos fácilmente, mientras que Mystery Increíble probablemente sea un poco más débil que esta chica, pero sobre eso hablaremos en el siguiente punto. Obviamente, el poder de Bloke consiste en tener superfuerza, y gracias a ello puede romper y levantar lo que sea, o también es capaz de dar supersaltos como Hulk. Como consecuencia, cuenta con extrema durabilidad, ya que su cuerpo necesita ser superresistente. Lo interesante de sus poderes es que funcionan a través de una metamorfosis que cambia todo su cuerpo por completo, pues en su día a día, esta mujer se ve como alguien de complexión normal, tez oscura, cabello largo y ondulado color marrón y un vestido con ladrillos estampados. Pero cuando se transforma, se vuelve tres veces más grande, le salen los músculos más prominentes que se hayan visto, sus brazos casi llegan al suelo, su cabello se hace más corto y su vestido se expande con ella. Ahora bien, la razón por la que creo que Bloke es más fuerte que Mystery Increíble se debe a la escena de la pelea en el barco, pues vemos que le estaba ganando a Bob. Detuvo sus golpes con relativa facilidad y estuvo cerca de herirlo gravemente. De hecho, Robert le ganó solo por la intervención de Elastiker, pues sin ella habría recibido un muy buen golpe en la cara. Yo sé que probablemente Bob se haya estado controlando para no lastimarla, pero eso no cambia el hecho de que le estaba costando bastante trabajo vencerla. Además, fue capaz de romper el hielo de Frozono más de una vez y sobrevivió a tres golpes directos a la cara por parte de Mystery Increíble, algo que no cualquiera soportaría. En la película podemos ver que Bloke es una persona paciente y tranquila, pero hay dos cosas en su personalidad que pueden ser tomadas como una debilidad. La primera es que se le dificulta comunicarse con los demás, ya que, como vimos, es un poco torpe para hablar, lo cual puede traerle problemas al trabajar en equipo. La segunda debilidad es que no sabe nadar y le da miedo aprender a hacerlo. ¿Por qué? No tengo idea. Pero un superhéroe que no puede trabajar en el agua está en desventaja, pues si ella hubiera estado en el lugar de Mystery Increíble cuando fue atacado por síndrome, habría sido eliminada con extrema facilidad. Pero sobre eso hablaremos en el siguiente punto. A pesar de su fuerza impresionante y alta indestructibilidad, si Bloke hubiera sido llamada la isla, no habría sobrevivido a un solo enfrentamiento. Recordemos que Mystery Increíble no venció al primer Omnidroide gracias a su fuerza, sino que lo derrotó a través de su inteligencia, la cual era muy alta. Por ello fue capaz de pensar en una estrategia para que el robot se hiciera daño a sí mismo. Por otro lado, Bloke no parecía ser muy brillante y tampoco tenía experiencia peleando, así que solo era cuestión de tiempo para que el Omnidroide la hiciera pedazos con sus cuchillas. La hundiera en la lava del volcán, le disparara sin límites o bien la llevaran a una zona cerca del mar, donde la terminarían ahogando, aprovechando de esa forma su miedo al agua y su nula habilidad para nadar. En resumen, Bloke era una super con más músculos que cerebro. Según la wiki oficial de Disney Fandom, el verdadero nombre de Bloke es Concretia Connie Mason y es considerada una super de segunda categoría que aspira a convertirse en héroe de Metroville gracias a las influencias de Winston Davor. Aunque en el doblaje dice que proviene del municipio de Huehuetoca, ubicado en el Estado de México, originalmente dice que proviene de Wisconsin, donde vivió la era dorada de los super siendo un adolescente y por esa razón, no formó parte de dicha etapa. Fuera de estos datos no tenemos más información, solo sabemos que su nombre, Bloke o Brick, ladrillo en inglés, le hace honor a su fuerza y resistencia. Además, esa es la razón por la que viste un super traje con ladrillos estampados. Como dije antes, su verdadero nombre es Concretia, en referencia al concreto, y en el Blu-ray original se incluyó un pequeño metraje con entrevistas a los animadores y su actriz de voz, donde explican que fue un poco difícil entender la idea del director de crear a una mujer tan musculosa. Además, este personaje es una especie de referencia a Ralph el Demoledor, otra película de Disney, pues ambos personajes se parecen demasiado en el físico, el traje y la super fuerza. Ah, y también la shippean mucho con viajera, lo cual simplemente no entiendo y mejor no haré preguntas al respecto. Como dije al inicio, en LEGO Los Increíbles podemos ver la verdadera forma de Bloke, la cual es mucho más pequeña y delgada, e incluso podemos ver cómo se transforma. Además, aquí tenemos la capacidad de hacer supersaltos como Hulk, habilidad que jamás la vimos usar durante sus apariciones en la película. Pero a pesar de que la versión de LEGO es bastante fiel a Los Increíbles 2, Bloke sí puede nadar, supongo que porque sería muy fácil que se ahogara en el mar o alguna alberca. Fuera de eso, no hay gran diferencia entre Bloke de Los Increíbles 2 y Brick de LEGO. Como ya lo saben, y para no perder la costumbre, dejaré un enlace con todo el material que creé con inteligencia artificial para que ustedes lo usen en lo que quieran, así como también el archivo de la ANS que hice desde cero. Y ya para terminar, si llegaste hasta aquí, te invito a comentar sobre quién quieres que sea el próximo análisis. Los candidatos son Silbido, Reflujo y El Compactador. La decisión es tuya. ¿Eso es una mujer? Esto es todo por hoy. Ha sido un honor no ganarme un peso una vez más. Muchas gracias.